esto me recuerda a la música a que anoche estuve pinchando una hora y media algo así hasta la 1 y 38 la 1 y 38 dije corta apaga me tenía que levantar a 7 menos cuarto o sea que he dormido cinco horas algo así y como igual que ayer pues cuesta llevar el entreno cuesta bueno la falta de sueño pues afecta a los entrenos vale no voy tan mal como para tener que estar dormitando durante el día pero si fuera pues echaría 20 minutos media hora cuando pudiera he hecho una cabezada vale me bajo abajo a un sitio que tengo fresco que ahí no dependo de que nada hay poca luz y allí me echo un poco y estás a 24 grados que no es que sea la hostia de fresco pero bueno comparado a 34 arriba pues estás a 24 grados y con la luz prácticamente no hay luz así que estaba fantástico no tiene luz natural entonces el cuerpo tiende a dormir o tienda estar relajado vale bueno pues vamos a para esto que si no me concentro nada hoy entreno primeras cuatro series 115 positivos no sé el ritmo que llevo no lo sé no me he fijado llevo 267 calorías y 3,74 kilómetros y llevo 22 minutos y medio 22 minutos y medio hechos vale pues nada las sensaciones eso un poco cansado de ayer que ayer apreté un poco más hoy calculo que voy sacando los laps de cada vuelta aquí completa de la serie a 435 436 432 la primera no las exactamente porque une con el tramo este de carretera y entonces 6 15 la primera creo que el agua a 6 15 porque pilla un tramo en fin una mezcla y eso bueno no no tiene mucho mucho control así que eso la estoy sacando a 4 35 más o menos que eso es aproximadamente 10 segundos más rápido de lo que es un ritmo flojo aunque yo voy intentando ir un poco flojo pero bueno no voy del todo me queda un poco de inercia de ayer de haberle apretado ayer saque al final todo a 5 41 bien está bastante bien contando que son series de cuentas que pierdes tiempo en la vuelta y hoy pues le echamos 15 mil segundos más de media que lo que estoy sacando 435 ayer la sacaba 420 o 416 o algo así cada lap así que podemos poner 15 segundos más flojo todo así que sacaremos la sesión a 6 6 si robamos algún segundo fantástico que no pues a 6 que a 6 ya es cuando antes le apretaba más o menos se apretaba un poco así que ya nos conformamos y ya está se nota la hoja de pieza se nota en qué se rueda más rápido yo aquí prácticamente el calentamiento ya vengo 440 y digo joder a 440 y es calentamiento que que voy intentando ya digamos darle un poco de vidilla no ir flojo flojo vale pero lo que más o menos que está bien se nota que la velocidad de crucero aumenta es de virtud dices yo voy igual que siempre yo voy más o menos flojo igual que siempre voy robando robando robador vale y tú ves que en vez de ir a 5 oa 455 o algo así 505 por ahí la zona de 5 robando normal tú ves que dices coño voy a 4 40 como puede ser que vaya a 4 40 20 segundos más rápido si yo voy con la sensación de ir rodando normal así medio normal no vamos a decir flojo pero tampoco es pero vamos a decir que voy rodando normal y yo entiendo que es que eso cada zancada cada impulso cada bote que tú metes andas un poco más tengo que mirar porque esto no me acuerdo donde se miraba mirar la la distancia de zancada no me acuerdo si solía tener 90 centímetros algo así de zancada pues yo soy pequeño creo que eran 90 centímetros de distancia zancada media no me acuerdo donde se miraba eso pero bueno ya intentaré verlo porque es posible que ahora por la distancia zancada sea 91 o 92 algo así porque al final pues tiene vamos a poner tres kilos menos y tú cuando tú te elevas y lanzas con él con el gemelo te lanza y el femoral lanzas para adelante pues al final caes un poco más adelante es como un salto de longitud ya me entendéis entonces hay menos peso por lo tanto tú llegas más lejos en cada zancada con las mismas pulsaciones que antes al fin con las mismas pulsaciones que antes y con el mismo cansancio que antes ojo o sea tú no has cambiado nada simplemente en las tres menor así que fantástico vale pues venga voy a pegar un buche de agua con café un mini nada poquito de del gel ese casero que hoy lo llevo de membrillo y ya está y metemos cuatro series más luego haremos otra vez otra mini parada y me tenemos otra vez cuatro series más de momento ya digo a 435 más o menos subiendo al 84 o cardíaco en la parte de aquí arriba ayer estaba subiendo al 86 más o menos es decir son dos por ciento cardíaco que son unas cada uno por ciento cardíaco era unas dos pulsaciones más o menos por ahí andamos así que contamos cuatro pulsaciones tres cuatro o cinco pulsaciones a variar esto no es exacto entre tres y cinco pulsaciones más flojo que ayer estoy haciendo lo que es la subida de la cuesta vale y otra cosa iba a decir y hay que decir que las cuestas son lesivas yo hoy me tengo que traer ya las mallas de compresión ya las de compresión porque iba con otros días con pantalones más más ligeros que no comprimen y hostia al final como ayer además corrido y fuertes y yo para abajo notas que tienes que descontracturar tienes que estar luego al día siguiente descontracturando es así si no si no haces la faena de descontracturar lo que es lumbar es pues te vas jodiendo te vas jodiendo día tras día vale de los entrenos entonces cada día es una faena de yo entrenado he contracturado lumbar es un cierto digamos la zona de la cintura la he contracturado tengo que descontracturar lo yo lo hago normalmente al día siguiente normalmente lo hago el día siguiente no lo hago el mismo día vale un día digamos yo sigo por faena pero las cosas normales no me entretengo pero luego al día siguiente antes de hacer el entreno siguiente tengo que descontracturar vale tengo que hacer colgarme invertido tengo que hacer la barca en el suelo digamos duro para presionar la zona lumbar es digamos es como si tú presionadas con un rodillo vamos a decir un puño no presionadas esos músculos en fin tengo que hacer ciertos movimientos luego tengo que meter por ejemplo hago prensa hago 30 repeticiones flojas con muy poco recorrido para que sean suaves con muy poco recorrido con 120 que es muy poco en la prensa 120 es nada y hago 30 repeticiones para calentar un poco de rodilla y a la vez comprimir un poco la zona lumbar de atrás contra lo que es el asiento de la de la prensa no es una prensa como de 45 grados en parecidas de palanca pero más o menos como una presa de 45 grados y hago eso un poco repeticiones para calentar un poco cuadrices para que se prepare para luego el entreno que ya venimos aquí a entrenar vale así que es eso que no sólo se trata de entrenar sino también se trata de hacer toda la parafernalia de desconstructurar calentamientos calentamientos y toda la historia luego también hago calentamiento de rotaciones de rodilla antes de correr o sea que hay que hacer un montón de cosas para no lo hago siempre siempre a veces me salto cosas pero quiero decir que si quieres hacerlo bien o ves que te vas a quedar tocado tienes no sólo se trata de correr se trata también de hacer unas cuantas cosas para que te permita el cuerpo seguir corriendo y seguir metiéndole entrenos seguidos diarios porque si tú por ejemplo entrenas y te esperas un par de días nuevamente aunque te haya jodido un poco la espalda pues se te arregla entender un poco la rodilla o un poco algo aunque estés un poco contracturado en dos tres días se te afloja y tú haces el siguiente entreno y dice bueno pues yo lo he podido hacer porque te has dejado pasar el tiempo pero si tú entrenas a diario o doble sesión mañana y noche yo ahora no estoy haciendo doble sesión pero si tú haces eso entrenas a diario se te acumula se te acumulan las contracturas y toda la historia y tienes que descontractura si no no te aguanta para entrenar día a día a día no te aguanta venga va a pegar el buche de del agua un café y a seguir con las siguientes las siguientes cuatro subidas este bochornete bueno pues aquí tengo ya estoy dolorido por todas partes y aquí tengo el soft flash y el poco de gel este vale ahora me espera si se está grabando si ahora el móvil la verdad es que no 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 tengo sitio donde colocarlo no no porque no porque tapa el árbol tapa y no 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 que se me cae y la liamos nada no se aguanta móvil bueno pues pegamos el buchito de gel al suelo me traigo un gel para ahora y algo y ya está bueno ahora después lo guardo cuando tenga la mano libre lo dejo aquí pegamos el buchito de de agua con café veis que está negro que se ve negro es agua con café más o menos en mitad y mitad café yo lo hago en un cacico cojo por la mañana si no tanto que hacer por la mañana nuevo cojo el café lo meto en un cacico no uso la cafetera ya lo meto en un cacico le meto bueno una cantidad de agua y tres cucharadas grandecillas vale lo hiervo no lo hiervo mucho lo dejo que se enfríe un poco y lo cuelo con la coladora de la máquina del café vale con la rejilla máquina del café pero lo pongo ya en la tetera directamente no uso la cafetera porque la cafetera al final es un es un derroche bestial están gastando ahí un montón de café para nada porque luego la parte que se cuela es poca realmente o sea lo que saca es poco para toda la cantidad que tienes que usar vale entonces lo que hago es eso que lo meten un cacico tipo supervivencia todo mezclado y luego lo cuelo pero es como si hierve como si hierve el leche o hierve yo que sea cualquier cosa que ponga una infusión lo que sea lo meto todo junto en el cacico me entendéis y luego lo cuelo y esa manera rinde mucho más se aprovecha yo creo a lo mejor el doble mejor el doble vale notaba algo digo a ver si va a ser una hormiga no no creo ser una una un trozo de rama bueno se ha nublado fantástico porque hoy era día de calor se ha nublado un poco de todas maneras yo ya no le tengo miedo me quedan cuatro series son las 11 más o menos 11 y 10 me parece 11 y 13 vale y yo ya cuatro y acabo ya ya puedo apretar si quieres yo rega los tomates lo reía anoche y lo regué esta mañana para que estén bien regaicos bueno pues venga esta serie han salido un poquito mejor eso es bueno significa que más o menos no nos no nos cansamos digamos con el paso de las series nos cansaremos pero que todavía no vale yo normalmente la 9 es la que me empieza a costar que esa obra la que viene yo ahora llevo 8 la 9 se empieza a notar la 9 se empieza a notar que la tercera tanda ahí se empieza a notar un poco ya el cansancio pero de momento me han salido a 4 32 31 27 y la primera no la sé porque es como de parada entre medias y no al hacer pausa queda como la mitad de la serie no lo sé cómo queda pero me han salido más rápidas que las cuatro primeras o sea que bien vamos bien y con la sensación igual sí que es verdad que ahora subió un poco el pulso en la última solo sin hacerle nada me ha subido un pulso el pulso 86 por ciento de subida que bueno pero bueno es bueno que el cuerpo se acostumbre a darle un poquito ayer ya la apreté hoy no sé si tendré ganas de apretar un poco en la parte subida llegando a casa la apreté a 163 más o menos para allá digamos que mar carbonilla como se dice no un poquito no muchos no es la hostia desde que la gente dirá nombre por mínimo 185 pero yo tengo voy para 60 voy para 60 años me quedan cuatro en cuatro entre año y medio estos 60 tacos no puedo quedar más carbonilla a 185 190 y bien bien así que van trabajando hay otra cosa el v2 más este me marca el v2 más el polar me hace el v2 más casi cada vez que entreno el cabrón 7 ayer no me lo sacó y ayer que le apreté podría haber sacado un v2 más bonito bonito 58 o algo así y no y el día anterior que lo había hecho normal más o menos no era muy normal normal me parece que era flojete y luego un poco apretando al final me salió 55 de v2 más vale teórico y bueno esto no falla demasiado porque luego el fénix más o menos saca algo parecido lo que varía que éste te saca el v2 más hacia entre el running y el fénix sólo te saca el v2 más si haces running si haces carrera si lo lleva en posición de carrera de montaña no entonces qué pasa que yo el tipo de pantalla con desniveles y todo el rollo digamos el estilo claro yo entreno no en carrera yo entreno en versión trail running trail running entonces qué pasa que no me saca el v2 más el fénix entonces claro tengo que hacer una versión carrera un día especial y me estropea un poco entonces me gusta más este porque me lo sacan cual en cualquier sesión la lástima es que ayer no sé por qué porque la sesión fue grande la sesión fue intensa todo fue pero no sé si es que descansa no lo sé pero bueno no me lo hizo así que yo creo que hubiera sacado unos 58 o algo así bueno mi récord mi récord en finales 2018 primeras 2019 que es cuando dice ultra barcelona que constaba fino fino filipino con 180 200 kilómetros semanales 67 y dos más 67 vale ahí eso era el nivel segundo en categoría segundo de veteranos cuando yo ya era máster ultra barcelona segundo en categoría veteranos pero yo no era veterano yo era 10 años más yo estaba en categoría máster ya de 50 años pero como no había categoría máster pues me metieron lógicamente entré en la categoría veteranos que del segundo en ultra barcelona segundo no está mal y el 13 de la general así que eso más o menos era un v2 más de 67 así os podéis hacer una idea y eso es un volumen semanal medio entre 150 180 un mínimo 150 semanales 150k semanales 456 mil positivos récord 7000 positivos más o menos semanales 200 y algo semanales ese es un poco el récord de pero eso me dio un v2 más de 67 y un puesto 2 en veteranos teniendo 50 tacos venga vamos a hacer las cuatro que quedan bueno hoy hemos acabado la broma creo que el pulsing ha portado bien existen 8 de media ayer 602 el día anterior 6 11 vale así que más o menos podemos estar contentos 608 he frenado en la 11 escena un poquito la subida por notar como que me estaba acelerando un poco y luego lo curioso porque la 11 iba bien y en la 12 iba cansado en estado se iba cansado dibujo pero bueno así van las cosas bueno pues nada la broma 58 minutos 727 calorías 95 kilómetros vale me queda uno vale más o menos para llegar a casa y ya está bien se siente bien iba a contar algo vale sí hay que decir que ha mejorado mucho el tema de la el tema de las pantalones para entrenar ha mejorado bastante bueno ha mejorado algunos otros ya 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 eran buenos pero digamos que ha habido novedades novedades es bueno ya lo expliqué algún día que eran las mallas estas las mallas estas que son enteras llegan un poco altas un poquito altas aquí al michelin vale pero pero van bien porque comprimen todo y te retienen muy bien el tema lumbar vale va bien entonces ya digo yo cuando estoy un poco que no quiero joderme o estoy un poquito tocado me cojo estas vale cuando estoy muy tocado me cojo el cinturón aquel que tengo cinturón aparte entonces ya cuando estoy muy reventado ya digo este metro con el cinturón sino contra nada porque ya muy muy dolorido vale pero sería por paso sería para entrenar digamos de más incómodo pero más protegido a más cómodo sería cinturón vale que yo explico alguna vez en algún vídeo si los que me seguís ya habéis visto el cinturón que es un cinturón ultra ligero digamos pero que es un cinturón vale aguanta aguanta la cintura y te lo puedes llevar para entrenar para carreras para todo cinturón el granate negro es sería lo más incómodo pero lo más protegido a partir de ahí empezamos a simplificar lo siguiente que te protege no tanto como el cinturón pero es cómodo las mallas estas vale las mallas vale las mallas luego lo siguiente que te va bien para entrenar los blancos que lleva al otro día que es cinturón como las mallas como estas mallas lleva cinturón digamos cinturón ya bolsillos como si fuera un cinturón vale pero no comprime es decir comprimiriana muy poquito solo la parte de la cintura un poquito pero muy alto realmente no vale para las lumbares pero va bien porque puedes entrenar más suelto de lo que es el movimiento de piernas pero puedes llevar soft las geles móvil hasta un cortavientos de cable o sea llevar lo mismo que están vaya llevar un bolsillo delante uno detrás y dos y uno cada lado vale con cremallera o el de atrás y el delante vale vale e luego siguiente ya sería pantalón braguía de atletismo el típico de toda la vida eso es lo mejor para entrar que existe no pesa eso echas el pie perfecto lanzas el pie para antes sin ningún tipo de freno fabulosa para subir porque ya digo no pesa y levantas el pie no hay nada que te comprima una malla por ejemplo para subir no va tan bien porque parece que no pero esa compresión en los cuadritos es un poquito todo frena un poquito un poquito no es mucho pero algo vale y así vamos ya está eso los pantalones de atletismo estos son para verano verano porque cuando hace invierno cuando hace frío tú con una malla de estas te aguantas tú con una malla como te llega casi hasta la rodilla la malla llega hasta casi la rodilla entonces te permite abrigar te un poco vale cosa que el pantalón de atletismo no entonces el pantalón sólo para verano puro verano primavera no pero ya me traeis para invierno pasa frío porque estás con toda la pierna entera al aire vale y la malla no la malla ya te protege un poquito si te pones un calcetín un poco alto y la malla ya tiene solo el trocito de la rodilla a la vista y ya más o menos te vas defendiendo del frío bueno pues venga vamos aquí iba hacia algo pero ya se me olvida la próxima esto ha sido todo amigos domingo hoy regalo a los corredores hoy les toca hoy les paso plan es como el castigo así pero en algún momento tiene que pasarlo todo el domingo cuando cuando toca poder cómo te va a tocar la semana yo pues igual ya como ya me lo sé lo que tengo que hacer pues ya me lo sé no tengo susto ya me lo sé el susto me lo sé de cada día vale venga un abrazo